El rector del Instituto Universitario de La Paz, Oscar Porras, ha anunciado que se ha dado inicio a las actividades de este Centro de Educación Superior. Bien, el proceso de matrícula se iniciará desde el 25 del mes de enero hasta el día 29 de enero. Vamos a estar en el proceso de matrícula, el semestre inicia el primer día de febrero. Y bueno, yo creo que avanzando con todo el proceso de institución, en este momento hay más o menos 1.700 aspirantes para los diferentes grupos que tenemos en cada uno de los programas académicos. Los programas de posgrado tienen otro cronograma, otro calendario académico que también ya está fijado en la página web. Y bueno, invitarlos a todos para que participen de este año 2016 en Unipaz. Porras dijo que la universidad ha ampliado su oferta educativa. En este año 2016, hace apenas unas horas, nos fuimos notificados del nuevo registro calificado del primer programa a distancia que vamos a tener en Unipaz, que es el programa de tecnología en procesamiento de alimentos. Un programa que tiene 95 créditos académicos, que va a ser de una manera, digamos que diferente a los programas que ofertamos normalmente. Y que pues a partir del día de mañana saldrá publicado ya el cronograma de trabajo de ese nuevo programa académico, que va a ser parte de esa oferta académica que requiere el territorio. La Universidad de La Paz busca consolidarse como la Universidad del Magdalena Medio.